...que todos los seres humanos necesitamos para salir adelante del paro. Saludar a mi senador y amigo, el doctor Carlos Fernando Mojoba Solano. Saludar a nuestro representante a la cámara, el ingeniero Rafael Eduardo Palabuz Salazar. Un saludo muy especial a nuestro alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román. A su esposa, Lucelena Rondonia. A mis excompañeros, exconcejales, Juan David Lúiz de Saravista. Candidato a la cámara, Juan Fernando Reyes Curio. Secretario de Despacio. Señor Cologe Mayor. Señor, todas las personas que nos han cumplido en el día de hoy y los periodistas en plan Salud. A veces la vida nos depara situaciones que de pronto no esperábamos. Condiciones que no pensábamos que se puedan presentar. Pero creo que esos retos en estas situaciones se ven a juntar con responsabilidad y con mucho respeto. Los concejales somos la justa directiva del alcalde, encargados de ejercer el control político del municipio, de todas sus actuaciones. Y aunque no somos los ordenadores del gasto, tenemos mucho que ver con eso. Hasta hoy hemos visto una gran gestión por parte del señor alcalde. Donde he podido apoyarlo en muchas situaciones y en otras no. Pero cuando lo he hecho, lo he hecho a la altura de la situación. Lo he hecho con mucho respeto y con argumentos. Y ese es el trabajo que seguiría haciendo aquí, como concejal, como integrante de la mesa directiva del Consejo Municipal. Simplemente tratando de aportar mi granito a la lenta. Para que todos los dueños podamos seguir soñando, aspirar y esperar con esperanza que tengamos una mejor calidad de vida cada vez más. A ustedes, decirles que hay una mesa directiva que trabajará con compromiso, con lealtad, con humildad, con mucha responsabilidad y ante todo respeto por la confianza que los dueños han depositado en nosotros como concejales. Esperar que estemos a la altura de lo que esperan la gente turueña, los concejales que nos eligieron para que fuéramos los integrantes de la mesa directiva en el año 2018 y que podamos llenar las expectativas y formar todas las esperanzas de que tengamos una mejor calidad de vida en todos los dueños. Muchas gracias y nos lo bendiga. Gracias.